¿A qué se debe la botella? Pues nada, es que quiero que me acompañen a llevarle serenata a mi pelangocha Con su guitarra cada quien, a mi torta, que oble ¡Sale, vamos! ¡Órale! Pero yo no tomo, perdóname ¿Por qué? No, porque acabo de leer en el periódico Que los Estados Unidos se mueren 50 mil gentes cada año por chupar ¿A mí qué? A mí me vale más, yo soy mexicano, güey No, pues yo también soy mexicano Está bien, está bien, yo también Yo también soy mexicano Ir a ver a la pelangocha, ¿dices? Suave, así le pregunto por mi vieja